Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día de review y es el turno de la pomada Concrete de la marca Barracuda. Así que, ¡comenzamos! Muy bien amigos, vamos a comenzar por el precio de este producto. Esta pomada la encontré en Walmart y me costó, creo que $89 pesos aproximadamente. Así que se me hace fácil de encontrar y aparte muy económica. Ahora sí, pasando a temas del empaque. El empaque de este producto, vemos que sigue la línea de los productos Barracuda. Lo cual no soy tan fan, pero lo que sí me gustó es como que esta armonía, si así lo puedo llamar, del color gris con el nombre Concrete y aparte con el producto que es gris. Entonces, eso sí me gustó bastante. En cuestiones de la consistencia, yo pensé que iba a ser un poquito más complicado, yo pensé que iba a ser rígida por el nombre, pero no. La realidad es que la consistencia es suave, cremosa, es muy fácil de sacar del tarro. El breakdown o calentamiento de las manos igual es muy muy sencillo. En cuestiones del aplicado del producto en el cabello, también se aplica muy muy fácil, muy muy bien, se incorpora bastante bien en el cabello. En cuestiones de peinado, ¿es fácil peinarse con este producto? Y la respuesta es sí. La verdad es que el cabello, cuando tiene este producto, responde muy bien, ¿sí? Y lo que hace es que te puedas peinar más fácil, más rápido y no estés batallando. Así que sí es muy fácil peinarse con este producto. Ahora hablando de temas un poquito más importantes, según yo, tema del acabado. A mí me dio un acabado como un brillo medio, la verdad, pero este brillo medio como que fue disminuyendo o se fue haciendo un poquito más matificado con el paso de las horas. Pero de entrada o de inicio, como lo quieran llamar, me dio un brillo medio en cuestiones de acabado. Ahora, en el tema de la fijación, ¿sí respeta su nombre Concrete? Y la respuesta es sí. Tiene muy buena fijación. No digo que sea el producto con la mejor fijación del mundo o que tenga una fijación, no sé, digamos fuerte o extrema. No. Pero sí dura, en verdad. Para ser un producto de supermercado, dura bastante la fijación. Y ahora, amigos, como comentarios finales, recomendaciones o puntos de vista. ¿Qué puedo decir de este producto? La verdad es de que me gustó por la fijación. Me gustó mucho la fijación que da. Siento que no hace falta utilizar pre-starers. Yo siempre eso lo digo en mis videos. Los pre-starers son para ayudar al producto. En este caso, este producto no lo necesita. Tal cual. No lo necesita. No le hace falta. El acabado no fue mi favorito. Pero si a ti no te molesta, no sé, un brillo medio, ese es tu producto. Si tienes el cabello rebelde como el mío, también ese es tu producto. Yo lo compraría como de emergencia, como si, no sé, digamos, si estuviera en otra ciudad y se me olvidó mi clay o mi pasta, etc. Y estoy en un Walmart o en algún supermercado y veo esto, me lo voy a comprar porque dura bastante. Y pues creo que es todo, amigos. La verdad, me gustó mucho este producto. Creo que es el primero que me gusta de la marca Barracuda. Así que ahí lo tienen, amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscríbanse al canal y ya lo saben, nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!